Bien, esas son las constelaciones que ustedes identificaron, ¿correcto? No he movido nada, no se ha movido el proyecto. Vamos a ver, déjenme meter el cursor. Ahí están las constelaciones, de acuerdo a la Unión Astronómica Internacional, no la Unión Astrológica Internacional. En el siglo XVI y XVII, la astronomía se separa de la astrología. La astrología permanece como una actividad mística que en un tiempo fue ciencia y hacía observaciones y mediciones muy precisas y cálculos matemáticos para poder predecir o pronosticar en qué posición iba a estar un planeta, por ejemplo, respecto a una constelación y poder quedar bien con el rey y seguir conservando la chamba que no le cortaran la cabeza. Sin embargo, parte de los trabajos principalmente de Kepler es que la astrología, Kepler era astrólogo, Copérnico era astrólogo, Galileo dice que ya no, como que no le gustaba mucho la astrología. Era más matemático que el astrólogo. Sin embargo, Kepler, Copérnico era matemático y era astrólogo. Kepler era matemático y era astrólogo. Es más parte de lo que vivía Kepler de lo que comía era veniendo... Actualmente la astrología ya no es una ciencia, no la hacen matemáticos. La hace cualquier mono vestido estafalariamente. Bueno, vamos a identificar las constelaciones. Alguien sugirió que esto podría ser tauro. Aunque yo le agrego efectivamente la forma de... cuernito le dicen en México. Ahí miran los cuernos del toro. En realidad esa pieza de pan y de veredad cultural sería parte del concurso de panificación tal vez en los alimentos. El nombre original es croissant. En francés. Y se refiere a la luna creciente. Porque los europeos, cuando estaban... Desde 10.000 años peleándose con los islámicos, con los árabes, el escudo de los árabes es la media luna o la luna creciente. Entonces, sobre todo los franceses, en sus conflictos con los árabes, de manera simbólica decidieron comerse a los árabes haciendo panellitos con forma de luna creciente, croissant, y comiéndose la antes de la luna. Ahí viene el croissant. En el coreamos cuernito. Ya es... No es un cuernito. Vamos a hacer los cuernos de la luna. Tauro en realidad está... Tauro está... Déjenme ver. Sí, a ver. Esta es la cabeza del toro. Y estos son los cuernos. Son unos cuernos muy largos. Eso está otro. Bien. Orión sí lo pinaba en el cinturón, pero esta es la espada. Acá está el arco. Este es un brazo. Y estas son las piernas. ¿Cuál es la espada? Este es el arco. Este es el arco. Este es el arco. Perdón. La espada está aquí colgando. Acá está el arco o acá está el arco. El arco. David y si está aquí. Rastro y pon Pues. pero es lo que veían sobre todo sumerios, babilonios griegos y romanos que el conocimiento sigue esa secuencia el conocimiento que actualmente tenemos lo que hoy día llamamos ciencia si bien decimos que viene de la ciencia de la Grecia clásica en realidad fue un conocimiento que se originó en Mesopotamia y fue corriendo hacia el mar Mediterráneo cuando se fue expandiendo hacia el mar Mediterráneo de ahí es que nos haya llegado pero en el resto del antiguo mundo, llamémosle lo que es Europa y Asia cada pueblo veía cosas diferentes no sé si es por la hora que ya teníamos el toco de algún croissant o jamón, queso y lechura pero cada pueblo ve en el cielo lo que le rodea los chinos los chinos tenían constelaciones distintas a las que concebían los sumerios y los nativos americanos y en diferentes regiones de América tenían diferentes constelaciones en el cielo agrupando a las estrellas cuando finalmente los europeos y en particular el monjale viaja al hemisferio sur y hace el primer mapa estelar hace un mapa estelar asignando constelaciones y hace constelaciones como la del sextante la del telescopio etcétera la cruz del sur a cristiano al monjale entonces pone en el cielo lo que está dentro de su contexto cultural finalmente ya en el siglo XX los astrónomos estandarizan y utilizan el guarda inventando el hilo negro mejor vamos a quedarnos con esto como mapa de referencia mapa de referencia y a partir de este mapa de referencia ubicamos los nuevos astros que sabemos que son cuerpos estrellas galaxias que están en el universo algo similar lo hacemos en biología cuando finalmente cuando finalmente hacemos observación de la naturaleza y déjenme terminar rápidamente con este tipo de observaciones voy a cerrar esto voy a a pasar un parato otra vez nos da la verdad no que pas que pas que pas que pas Rápidamente, rápidamente déjenme borrar aquí las demás constelaciones y las vamos a poner a la Sociedad Astronómica Internacional a la Unión Astronómica Internacional la constelación del pueblo ¡Tengo hambre! Saquen su libro de guitarra les voy a poner una imagen y rápidamente tienen que identificar organismos 30 segundos ¿Listos? ¿Ya tienen? Pluma a la mano 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tiempo ¿Qué observaron? A ver comencemos por allá A ver fuerte A ver va de nuevo ¿Decías un oso? Un oso Cinoceronte Cinoceronte Conejo ¿Un qué? Conejo coca Tortuga Liburón y horca ¿Alguien de este equipo? a ver un pez un calamar y qué a la costa cangrejo y bocótamo y una huella y una huella a ver acá un gato un gato algo más allá un delfín un cachalote un elefante marino una merusa vamos a ver otra vez de arriba abajo de izquierda a derecha primera línea horizontal de izquierda a derecha una foca ártica una orca una morsa un cookie monster un monstruo come galletas un pez una huella a ver biólogos una jibia es un molusco de la familia de los cefalópodos es una jibia una tortuga un tiburón blanco entre esta línea y donde está el pez y la huella hay un gato junto a la cabeza del gato hay una cacerola de mar esta de aquí es una cacerola de mar una raya esa es la raya luego le apunto al tiburón hay un delfín hay un tiburón tibre y terminamos este lado con otra foca ártica luego está una langosta un oso polar un hipopótamo una 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 beluga y un manatí hay otro arco no se piensa este lujen que es entonces ¿cuáles sí existían? ¿el oso? ¿sí hay un oso? sí ¿prinoceronte? no no ¿onego? no ¿oca? sí y había dos ¿tortuga? sí tiburón había dos ¿orca? una huella una ¿pez? una calamar lo damos por jiria se faló todo se faló todo langosta cangrejo ¿a lo qué? conejo ¿sí? cangrejo no, no hay cangrejo ahí es cangrejo a lo mejor confundieron el cangrejo con langosta pongamos este de aquí pero no es un cangrejo cangrejo que vimos hace rato cuando vimos dos el cangrejo fantasma en la playa y la constelación de cáncer vimos dos cangretes el día de hoy hipopótamo hay uno gato hay uno delfín hay uno cachalote creo que lo confundieron con la no sé pero no hay cachalote elefante elefante para el mundo no hay este es una un manapí un manapí y acá está la la morsa y una merusa creo que tienen que ver encontrando anemones vivían papás en una anemona o una anemona y las anemonas tienen dos fases poli poli ok entonces como se dan cuenta observar requiere entrenamiento hoy hicimos previamente tres actividades la primera fue observar imágenes que nos engañan la segunda fue identificar constelaciones que son figuras imaginarias la tercera fue observar objetos reales pero con una limitante de tiempo cierto lo hice así porque están estáticos no están en movimiento cuando un biólogo está en el campo la naturaleza se mueve más rápido que las constelaciones y que las explicas por eso es importante que debemos establecer estrategias de observación quedan como tal hay dos cosas tres en realidad una sea el reporte de las tres actividades que hicieron un reporte para las tres actividades por capítulos la segunda una investigación bibliográfica sobre las estrategias y técnicas de observación en campo sobre todo hagan un pequeño capítulo aunque vamos a hacer ejercicio al final del curso en ese ejercicio de laboratorio en particular sobre cómo se observa en el campo con un pequeño párrafo sobre cómo se observa el microscopio técnicas de observación en campo en campo y con una pequeña sección de cómo se observa el microscopio sin importar cuál es el tipo de microscopio óptico y también hay técnicas para poder mover el objeto en el campo visual esto es importante cuando se hace trabajo en el laboratorio para verificar calidad de productos o para identificar lo mismo también también a veces se somete observación los medios deportivos típicamente las cargas hay cargas de diferentes tamaños y hay que tener estrategias para observación de cargas esto es aplicable a todos los tipos de observación y la tercera en el entorno en el que se encuentren de preferencia el fin de semana en el de esta clase la siguiente en la semana y medio busquen algo algún paisaje puede ser urbano o no urbano puede ser diurno o nocturno que observen ustedes definan el tiempo un minuto una hora un día se van a tener y anoten lo que observan en ese campo puede ser un plato de cereal hay que aprender a observar todo todo puede ser un paisaje urbano interno vamos un interior urbano la estación del metro no sé cualquiera la entrada en un supermercado hay que practicar la observación todos los días y a todas horas y con esto cerramos la sesión de hoy nos vemos dentro de estos días recuerden todavía tienen tiempo esta semana para entregar su reporte de la sesión anterior son todos los chicos que estaban en por fuera nos vemos dentro de estos días si hay dudas en la semana comuniquen chau chau